Ay, toma, acabo de escapar del hospital y tengo la pierna rota Ari está fatal Y además está en el hospital Ayer Ari se rompió la pierna en el parque de trampolines Vino la ambulancia, se la llevaron al hospital Y nos dijeron que no podíamos pasar La hemos intentado llamar, pero es imposible No contesta Joder, no lo cogen, tío ¿Dónde está Ari? Llevo todos los días sin aparecer y me parece muy raro Y lo peor de todo es que su novio Sergi no sabe que ella está en el hospital Sergi es una persona muy nerviosa Así que cuando se entere que su novia Ari está en el hospital Se va a liar una en casa de locos Por lo cual hay que contarle ya de ya Que Ari en casa no está Algo está pasando aquí Y yo lo voy a descubrir Díselo tú, tío ¿Yo por qué? Hombre, porque tú eres más amigo de Sergi Yo voy más con Oliver, tú con Sergi ¿Qué me estás contando? O sea, tú realmente piensas que este Sergi se va a cabrar conmigo por tu culpa No, tú, tú, tú No, no Yo no te doy problema Yo no le voy a decir nada Tío, déjalo pa' Tío, que no Díselo tú Díselo tú Que no le voy a decir nada Que no le voy a decir nada Vale, ya Ya se lo digo yo Que sois unos cabos Que parecís dos niños pequeños Venga, apartad ¿Dónde está Ari? Uy, cálmate, Sergi No se has pisado No, dime dónde está Ari Ahora te lo vengo a explicar Pero relájate Eh, bueno, Ari No está ahora mismo aquí ¿Y dónde está? Bueno, es que ha pasado una cosita Y bueno, Ari Bueno Bueno, pero dime qué cosa Por favor Pero no sé No me sale decírtelo ¿Sabes? Pues tú misma Ya lo averiguaré Sí, vale Por mí mismo Adelante Pero a Ari le ha pasado algo Y no es guay Y parece que no tiene Si no es guay Pues dime qué es Es difícil de explicar ¿Sabes? Es algo difícil Tampoco es muy difícil ahí decir Eh, tal, 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 tal Sergi, hoy me estás poniendo las negras De verdad Es muchísimo asco Y vete tú Dime qué es Venga, va Lo siento, chicos Pero yo no puedo decirles eso ¿Por qué? Porque no es fácil decirse lo que es Martina Que no es fácil Que no es una cosa Obviamente no es fácil decirle Al novio de una maldita persona Que eres el responsable O sea Martina está muy rara hoy, la verdad No sé qué está pasando Pero creo que es algo malo Obviamente no es fácil decirle A una persona que su novia Se ha roto la pierna Y que está en el maldito hospital Que tampoco es decirle que se ha muerto En plan Ya, a ver, tampoco Bueno, sí Es que se ha roto la pierna No, ya Se ha roto la pierna Está en el hospital No nos contestan No nos dejan entrar al hospital Perfecto El problema es que se ha roto la pierna El problema es que se ha ingresada Y a lo mejor incluso la tienen que operar Que no la paguéis conmigo, tío No, no, no No, no, no Vale, pues mira Me toca ir a mí Vale, iré yo Voy a entrar Hola, Sergi ¿Qué tal? Tengo que contarte una cosa Maldita puta, joder ¿Qué te ha dicho? Es que no me ha dicho nada Se ha puesto en plan contestable Mira, ahí te queda bonito Pero le has dicho algo De que Aria está ingresada al hospital No Le he dicho, cari, no está ¿Y él qué te ha dicho? Ay, Martina Es que no he visto tanto No sé cómo hacía vacilar Hostia Mira, mira que te traigo por aquí Unas pedazo de chuchis Que mira, incluso Se llevan aquí a Mickey Mouse ¿Sabes que yo también llevo a Mickey Mouse en la sudadera? Mira, mira, está guapa Hola, qué guapa Eh, para que veas, eh, tío Ten para ti Para que, bueno, disfrutes Gracias Pero una cosa ¿Dónde está Ari? Eh, Ari, pues no lo sé En plan, no la he visto hoy ¿Tú tampoco? No Es para ser, tío, ahora mismo yo creo que está tenso Porque, claro, él no tiene ni idea de dónde está Ari Durante todo el día Esa es la cosa La hemos cagado ¿Lo sabes, verdad? Bueno, yo que sé ¿Qué quieres que haga yo? Vale, confiemos en Nacar Pues habrá ido, yo que sé A pasear al bosque O yo que sé Algo, no sé Nacar, tú me estás vacilando Que no, hombre No tienes ni las chuches Que te las he comprado con todo cariño Pues mi culpa no es Dime dónde está Ari Y me las empiezo a comer Pues Ari Pues vendrá ahora en breves O yo que sé Habrá salido a dar un paseo Como te he dicho No sé Sergi Yo que sé No os controla a todos Yo hago mi vida Y pues bueno Os voy viendo Me estás mintiendo Eh, no Me estás mintiendo No te estoy mintiendo Te noto la cara Ari va a venir de aquí un rato, tío No te alteres tanto, ¿vale? Como os haya hecho algo Te lo prometo Que la vas a pagar Eh, no, 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 no Y disfruta de tus chuches ¿Vale? Venga Que vaya genial Ari, luego la ves Y luego ya nos vemos por casa ¿Vale, Sergi? Y ya me dirás Si te ha gustado Algo, Tragón Porque me han dado unas chuches Y es que no tiene sentido La verdad ¿Dónde está Ari? Eh, chicos ¿Qué se lo has dicho? Eh, pues diría que sí Pero es mentira No se lo he dicho ¿Por qué no se lo has dicho? Porque vamos Ya me he preguntado ¿Dónde estaba ahí? Se me ha puesto a señalar Díselo tú si quieres Vale Yo lo he hecho yo Se lo he hecho yo Pues ahora te toca a ti En serio No se lo he dicho O sea No tiene ni el coraje de decírselo Bueno, al menos le da unas chuches Estará más contento Bueno, ahora te toca a ti Pienso eso, tío Pienso eso, tío Pienso eso Pues nada Como siempre Arta se tiene que encargar De absolutamente Todo lo sucio ¿Qué pasó, papasol? Eh, ¿cuántas chuches, no? ¿Cuántas chuches, no, Sergio? ¿Cuántas palitas chuches tienes, eh? ¿Dónde está Ari? A ver, Sergio Eh, es un tema Un poco Bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Bastante peculiar Seguramente no te lo vayas a creer Pero Antes de que reacciones 100% ¿Dónde está Ari? Yo lo único que os voy a decir Maximus Cuán Es que no olvidéis suscribiros al canal Porque es total Pero que totalmente gratis Ya sabéis Vlogs diarios Absolutamente todos los días A las 8.40 Súper mega Ultra épicos Vivo sin fallar Vlogs diarios Maximus Cuán Más de dos años Y sigo sin pensar Fallar Ni un absoluto día Así que suscribiros Porque a las 8.40 Absolutamente todos los días Hay vlogs diarios Y además Si la gente entra A las 8.40 Deja su comentario Y deja su like ¿Qué pasa? Que le vamos a dar un corazoncito Por ahí Por ahí Un pedazo de corazón Bueno, Arta Por favor Cuéntame lo que está pasando Llego la hora Sergi Decirte absolutamente Toda la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... ¿Te lo has dicho ya o no? ¿El qué? ¿El qué? No sé Arta te tenía que decir una cosa Arta te tenía que contar una Y va a arreglar todos los problemas A ver Yo he contado una cosa Que tú no me has contado Tú tampoco me has contado A ver, Sergi La verdad es que te voy a decir Toda la verdad Eh... Aria está ingresada En un hospital ¿Qué le dices? Te lo juro Sergi, Sergi, Sergi No te vayas No te vayas Sergi, Sergi ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Sergi Sergi, quítate! ¡Eh! Tranquilízate, ¿vale? Vamos a ir a ver a Ari Se pondrá bien Tiene una pierna rota ¿Tú no te has roto nunca ningún hueso? No Bueno, yo sí Yo me rompí un hueso Y no pasa nada Te recuperas Yo también, no pasa nada A ver, está ingresada A lo mejor, pues... Bueno, pues... ¿Y por qué no vamos al hospital? A ver, Sergi Hay un hándicap que no nos dejan entrar al hospital No nos contesta Ari No nos contesta al hospital Pero si se le ha pasado algo Ahí se le ha... No, que no, Sergi Que es de que pasó todo aquello Estamos de jodidos, ¿sabes? Lo único que teníamos que hacer es esperar noticias Por lo cual yo me fui a mi cuarto Y mientras tanto, Sergi cogió y se escapó de casa Pero yo no lo sabía ¡Eh, Sergi, ¿a dónde vas? Sergi, Sergi, vuelve aquí Sergi, vuelve aquí Sergi, vuelve aquí Sergi, vuelve aquí Buah, 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 buah Es que me pone muy nervioso Porque, claro, Sergi está ahora mismo Súper mega ultra enfadado Y es que es normal Porque imaginaros que a vuestra novia A vuestra madre o lo que sea Le ingresan al hospital Y vosotros no podéis ni ir a verla Entonces es una plaga para absolutamente todos Porque ni él puede ir a ver a Ari Y tampoco nosotros hagamos ningún tipo de información de Ari Igualmente voy a intentar llamarla ahora Pero dudo muchísimo de que me conteste Sergi, ven aquí Sergi ¿Dónde vas? Y queréis deciros, Maxusquad Que muchísimas preguntas y más gracias En el apoyo Y por absolutamente todas las cosas Tanto en hartamoda.com Porque ya sabéis que hay videos 24 horas Y absolutamente todos los modelos Pues ya están prácticamente agotados Quedan las últimas tallas Por lo cual ir rápidamente a la primera línea de descripción O hartamoda.com Para conseguir la vuestra Porque es que os digo yo Que es que se agotan en nada O sea, se van volando Por lo cual decirse a vuestros padres Para que la cumbre ya, 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 ya Porque es que literalmente se agota Pero ¿dónde, eh? Vaya locura, tío Tanto en el libro de Arta Y la invasión máxima Y también quería deciros las gracias Gracias libro Y también quería deciros las gracias Por absolutamente todo el crecimiento Que estamos teniendo en el canal De verdad que soy súper mega ultra feliz Que muchísimas gracias Absolutamente a todos Porque somos el canal Que más rápido está creciendo Somos como un maldito cohete Acordaros que hay vlog Absolutamente todos los días A las 8.40 de la tarde Hora española Sin fallar ningún día Estoy malo, estoy muerto Y esté lo que sea Siempre hay vlog Así que lo que nos queda Es simplemente esperar Porque es que estoy seguro De que no me van a coger el teléfono Solo a buscar a Ari Hay que ir a por el coche o algo, tío Encima no tengo el coche Me cago en todo, tío ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le cuento a Arta Que Sergi se ha escapado Para el hospital a ver a Ari? Todo que era contárselo a Arta Y buscar solución ya Hospital Calilla Hermano, hermano, hermano Máximo Squad Nos están llevando del hospital Hola Hola, sí, dígame Pero podemos ir a visitarla, ¿no? Pero a ver, tengo una pregunta ¿Por qué nosotros? O sea, nos dijiste ayer Que no podíamos Ni subir a la ambulancia Cuando ella tenía la pierna rota ¿Y ahora me vas a decir Que no podemos ni ir a visitarla Al día siguiente? Eso es ilegal A ver si se aprende usted el manual Vale, pero, o sea No, 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 no Perdóname, perdóname Perdóname a mi compañera Conciencia Cáete, becario Cáete, un segundo No, no se preocupe No le haga caso Que el tío estaba un poco nervioso Le iba a preguntar Le iba a preguntar ¿Hay alguna posibilidad O no sé Alguna forma de poder visitarla? Es que estamos muy preocupados Al final es una niña pequeña Y necesitamos saber cómo está Seguro que está preocupada por nosotros Pero es que disculpe Nosotros no le conocemos a usted Vale, vamos a llegar a un acuerdo ¿Cómo puedo yo ir a visitar a mi hija? No, yo quiero ir a visitar a mi hija ya Mira, vamos a ir al hospital Y te lo juro Que como te encontremos Te vamos a pegar una paliza Como no nos dejes entrar Que es su padre El único que quiere ver Es a su hija Quiere ver a su hija Vale, no se acaba de colgar Gracias por colgarme No se acaba de colgar Maximus Squad Me está llamando Ari ahora mismo Dime Ari Arto, Arto, Arto Dime Ari, ¿estás bien? ¿Estás bien Ari? Ari, Ari, ¿estás bien? Ari, ¿estás bien? Arto, por favor Sí Estoy en el hospital Me he tratado fatal Ari, Ari, ¿en qué plan de estás? ¿En qué plan de estás? Dime Vale, me acabo de colgar Me cago en... ¡Joder! Estaba Ari medio llorando prácticamente O llorando Esto se lo tengo que decir a los chavales Ya Porque tenemos que hacer un plan de extracción urgente Vale, pues Pues no sé Igual sí que habré hecho Chavales, chavales, chavales La única solución que hay aquí Es coger y colarnos en el hospital O hacer una locura de esa magnitud Real que la... O lo vamos a colar Que hay miles de seguridad ahí Bro, ¿y qué? Pero es que no... Y su ciudadela se ve blanca Bro, que me ha llamado Ari Que ha medio llorando prácticamente ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pues no se ha escuchado muy bien Porque no paraba En plan, había un montonazo de interferencias Interferencias, tío Entonces, la única cosa Es coger y colarnos En el maldito hospital ¿Y quieres ir ahora? ¿De noche? ¿Cuándo quieres ir? ¿Cuándo lo que haría, Maximus Squad? Por la noche, coger, vestirnos todo de negro Con capuchas Con absolutamente todo Coger, colarnos en un hospital Y como sea, visitar a Ari Lo que haga falta Yo quiero verla Yo quiero asegurarme de que está bien Yo también quiero ir Pero tú sabes la multa Y nos puede caer No por colarnos en un hospital Cuando no nos dejan pasar Es más harta Te diría Yo creo que si vemos algo raro No lo tenemos que llevar ¿Y qué quieres hacer, Guille? Si no Dejamos a Ari solo ahí No lo sé Llamar a la policía Y explicar lo que está pasando Es que no, niño La policía no va a hacer nada Ya la hemos llamado un montón de veces Por un montón de motivos Y tarda mucho, tío Tarda mucho ¿Qué es su hija? ¿Qué es su hija? Por eso Tenemos que actuar, Harta Es tu hija Chicos, yo voto por colarnos en el hospital No, no Yo también voy Yo también voy No voy a dejar a Ari ahí tirada Bueno, Maximus Squad Vamos a esperarnos hasta la noche Nos vestiremos absolutamente todo de negro Y vamos a colarnos en el hospital Pues bueno, Maximus Squad Ya nos dirigimos justamente al hospital de Ari Estamos todo el mundo de negro Para que no se nos reconozca En ningún tipo de momento Para camuflarnos entre las tinieblas de la noche Por lo cual, chavales Un, dos, tres Maximus Squad Vale, pues, Maximus Squad Estamos ya llegando al hospital Que está justamente detrás de esta curva Mira ¿Qué es esto de aquí? Está ahí, que te lo pasas Mecario, cállate Que tenemos que ir discretos Mecario Ya voy discreto Voy de negro Vamos a parar aquí, ¿no? Está totalmente cerrado Así que yo diría De bajar ahora mismo Y mirar Eh, pues si hay la tele abierta, eh A lo mejor hay seguridad No sé si hay seguridad Pero está como todas las ventanas también cerradas ¿En qué planta podría estar Ari? Es que no hay ninguna luz Tampoco en ninguna habitación Arte igual está en cuidados intensivos y demás Para tenerla aislada No lo sé, hermano Pero salimos y vemos Importante que no nos vea la policía Súper, mega, ultra importante Sí, pues vamos con el foco ¿Qué hacemos ahora? Hermano, yo qué sé Hay que mirar Si nos podemos colar De algún tipo de manera Yo qué sé La cosa es que si abrimos esa puerta Empieza a sonar un montón de alarma Van a aparecer todos los de seguridad Todos Lo problema es que esto es enorme, tío Es imposible Gigantesco, gigantesco, gigantesco Y nosotros no tenemos ni idea En qué planta estar Quizás haya alguna puerta de detrás O lo que sea, ¿no, chicos? Sí Yo sé una puerta Y hay una puerta Pero creo que esto se va a decir Hay luz ahí Hay luz ahí Mirad Sí, sí, sí Hay luz En por fin Hay luz ahí Shhh Esto es como la puerta de detrás, ¿no? Vamos a intentar entrar por aquí A ver si hay alguna puerta Mirad Hay una cámara ahí Entiendo que estos serán Los cuadros eléctricos del hospital Sí, sí Así que si los desenchupamos Sí Si podemos hacer saltar los plomos No saltará el arma Pero entiendo Hay que hacer un coche Un coche Pero la cosa es que Claro Entiendo que los hospitales Tienen plomos de recuperación, ¿no? Es verdad Es verdad Tienen dos tipos de plomos Es verdad Sí, sí, sí Es que por aquí Por aquí complicadísimo A ver, por aquí abajo Sí Parece que por aquí podemos ir, ¿eh? ¿Qué es lo que habrá aquí abajo? Porque es que aquí parece que hay un parque ¿Qué es esto? Es enorme, bro Mira, mira, mira Mira, mira Hay una cámara ahí, chicos Hay una cámara ahí Hay una cámara ahí Nada Nosotros simplemente hemos venido a Hacer fotos Hacer fotos, sí, sí Mirad qué chulo, qué guay Bla, bla, bla Súper, 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 súper chachi Hostias Aquí esconden algo, Arta Esto no es normal Hay demasiadas cámaras Vale No entiendo nada, tío ¿Por qué a Ari no le dejan, tío? O sea, no le dejan salir No los dejan a nosotros tampoco entrar Vamos a intentar darle la vuelta A todo el hospital Y vamos a ver si podemos entrar De alguna otra manera De una otra forma Mirad Por aquí en teoría nos podríamos colar Pero es que todo el rato Ya sé cómo colarnos No, no, ya lo sé Hay un parking ahí Hay un parking Desde el parking seguro Que hay acceso al hospital Sí, sí, pues hay una señora justamente ahí Así que yo que tú Disimularía Nosotros estamos Tranquilamente La, 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 la Vamos a contar Aquí hay un parking Vale, aquí hay un parking Pero la cosa es que Mira esa pedazo de cámara que hay ahí Madre mía Eso capta hasta si se te está cayendo un moco Mira que a Guille se le caen Lo que sí que podemos hacer es reventar esa cámara Y bajar por ahí ¿Cómo vas a reventar esa puta cámara? Si reventamos esa cámara no hay más cámara Si reventan la cámara darán alarma y vendrán aquí antes de que podamos entrar Hermano, es imposible que reventemos una puta cámara, hermano Encima que está muy alta No tiene sentido, ¿qué hacemos? No tiene sentido Esta puerta no está Parece que no tiene cámara, ¿no? No, pero es que no tiene cámara Hostias, es que está todo plagado, plagado, plagado de cámaras, tío A ver, Maximo, es cuando no nos queda otra opción Que coger el coche y volvernos para casa ¿Y eso? ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Ari, me acabo de escapar del hospital y tengo la pierna rota! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tiene la puta pierna rota, hermano! ¿Y se acaba de escapar del hospital? Pero Ari, ven, 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 ven ¡Eso está en el coche, Ari! ¡Eso está en el coche! ¡Cuidado, cago en la! Estoy flipando Estoy flipando a niveles extratosféricos en blanco Estoy alucinando, en Maximo, es cuando Ari está con la pierna rota Y la acabamos de encontrar en medio del maldito En medio de qué En medio de la jodida nada Como vuelvan esta gente harta ¿Estás bien, Ari? Cuidado, eh, con mucho cuidado Mira, tiene hasta el vendaje ahí y todo Ahora hablamos en casa, ¿vale, Ari? Pero Ari, ¿por qué no nos contestaste al teléfono? ¡Te hemos llamado mil veces! ¡Me lo han quitado, becario! ¡Qué indesciada! Vale, vale, vale Y no le grites, no le grites, becario ¡Tío! A ver, Ari, ¿qué te han dicho sobre la pierna? Que la tengo rota Vale, pero te han hecho alguna radiografía Sí, tengo el hueso roto No sé qué hueso es Vale, ¿y no te han dicho nada de que nosotros íbamos a venir a visitarte y tal? No O sea, no te han dicho nada No, me han dicho que no No me puedes venir a visitar Vale, relájate Y ahora en casa hablamos, ¿vale? What the fuck, Maximus Patti Esto es un muerto pirado ¡Policía, policía! Ari, agáchate Ari, agáchate Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha la cabeza, agacha ¡Hostia! ¡No se ha pillado, no se ha pillado, no se ha pillado! Voy a dar la vuelta ¡Vale, quille, quille! ¡Vale, vale! ¡No me pongas en el gato! ¡Vente por aquí, DJ! ¡No me pongas en el gato! ¡No me pongas en el gato! ¡Aaaaaaah! ¿Estás bien, Ari? Sí Eh, lo hemos perdido, ¿eh? ¿Cómo conduzco, eh? ¿Cómo conduzco, eh? Mirad, Max, estás súper feliz de ver a Ari por fin Pasa, pasa ¡Hostias! 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 Lo único que han hecho bien allí El vendaje, el vendaje está bien Hermano, qué turbio ¿Te duele? Sí Ahora nos tienes que contar rápidamente lo que ha pasado en el hospital, por favor Entonces, te metieron en la ambulancia Llegaste al hospital y después ahí ya nosotros nos perdimos porque no nos dejaron entrar Y eso no está grabado Pues cuando llegamos me hicieron una radiografía ¿Sí? Y vimos un hueso de por aquí, estaba roto ¡Hostias! ¡Oh! Y entonces, pues, no sé qué me hicieron Creo que me pusieron la venda para dormir una cosa Me pusieron para dormir para que no se me moviera el pie Vale Y entonces luego cuando me desperté estaba sin eso Creo que me lo quitaron Y luego les pregunté si me podríais venir a visitar O alguien me podría venir a visitar porque no quería estar sola Y me dijeron que no Y me quitaron el móvil Claro, por eso nos llamaron Claro, por eso nos llamaron ¿Cómo? ¿Y el móvil te lo quitaron? Sí ¿Y ahora? ¿Dónde tienes el móvil? No sé, lo tendrán en el cajón Yes Vale, ¿y por qué no llevas escayola? Porque me la iban a poner justo ahora y me he escapado O sea, has cogido y te has pirado del hospital Has aprovechado justo cuando te han dejado algo de tiempo Porque claro, tú piensas que yo iba en silla de ruedas Y hay ascensor Entonces yo he cogido las muletas y ya está O sea, ¿sois conscientes de que ahora mismo la policía la estará buscando? Sí Bueno, ahora sabemos por qué estaba el coche de este de patrulla Pero viene a la por nosotros seguro No, no, 100%, 100% viene a la por nosotros Mira Esto es un problemón, ¿eh? Me he puesto el calcetín porque me estaba congelando Es que son típicos calcetín Está súper hinchado el pie, ¿eh? Mira al dedo gordo, ¿eh? Tiene aquí algo roto y se le hincha todo el pie entero Porque está bombeando más sangre para recuperar el... Vale, pues escúchame, Ari Te vamos a ayudar para que te... Pero no me lleváis más ahí, por favor No, no te vas a llevar al hospital Te vamos a ayudar para que te duermas, ¿vale? Tranquila Y ya nosotros mañana ya llevaremos a un médico privado Un médico bien Tú ahora cámbiate que tienes ropa aquí Para que todo esté bien Y ya está, ¿vale? Vale Vale, Aria, pues nada Descansa, ¿vale? He intentado ver un poco Máximo squad Esto es un maldito piadón Aria está con la pierna rota Acaba de escapar del maldito hospital ¿Qué coño? Es que fumada de cabeza es esa Así que vamos a dejar el vlog justamente por aquí Ya mañana vamos a ver lo que pasa No sé tampoco dónde está ahora mismo Sergi Porque Sergi se ha pirado de casa, se ve Tanka tampoco sé dónde está Ha desaparecido O sea, esto es un maldito cerco Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Darle un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Yo soy Harta Vive al próximo